En el delito hay una especialización. Estos son los roballaves. Está Víctor Barone con nosotros. Víctor, contanos qué ha pasado y cómo era el modo de operar de esta banda. Buen día, Eduardo. Buen día a todos. ¿Cómo operaba esta banda? Esta banda tenía dos procesos. Lo primero... Bien. A ver, ya vamos con Víctor Barone, que tiene detalles exclusivos de cómo operaba esta banda. ¿Tiene ropa para donar? Todo parte de una pregunta. La banda roballaves operaba con un mecanismo, te diría, pero recontra afilado en cuanto al modo de captar a sus víctimas y después concretar el robo. Me refiero concretamente a un circuito delictivo muy fino, muy fino. Del que participan, como siempre, cuando hablamos de grandes bandas, muchísima gente. Víctor, a ver, contanos. Buen día, Eduardo. Buen día a todos. Como vos bien decís, esto tenía dos etapas. La primera etapa era... Eran dos vehículos que te seguían hasta tu casa o hasta el lugar donde supuestamente vos dejabas tu auto. Con un inhibidor de señal lograban, obviamente, bloquear el cierre de tu auto. Por ejemplo, una de estas personas te seguía a vos como campana y otra persona se metía en tu vehículo y robaba, básicamente, tus pertenencias, básicamente, bolso o algo que determinara. Por un lado, llaves. Y por otro lado, con la titularidad del vehículo, buscaban o te seguían, porque también había todo un seguimiento, todo un trabajo de campo para ver dónde vivías. Y después hacían esto que vos decís, iban hasta el hogar, hasta tu casa, hasta tu edificio, podían entrar porque ya tenían el acceso. Y empezaban a tocar el timbre y preguntaban, ¿tienen algo para donar? El que no contestaba, ese estaba vacío. Y ahí entraban a robar. Acá tenés ocho procesados. Acá intervino el doctor Martín Yadarola, del juzgado criminal y correccional número 4. Tenemos ocho procesados, colombianos y argentinos. Una de estas personas era suboficial de la policía de una fuerza de seguridad, que era quien proveía particularmente los datos a través de la información calificada que puede llegar conforme a su función. Ellos siguieron con las cámaras, después con las cámaras hicieron allanamientos. Y en los allanamientos que podemos ver y tenemos imágenes, podés ver que sacan efectivo, celulares, los elementos sustraídos, herramientas. ¿Por qué esto lo hacían? Vos decís, bueno, iban en algún lugar el fin de semana cuando no había gente. No, entraban a plena luz del día, rompían con barretas y con masas, con martillos, la puerta. Y se llevaban, ¿qué se llevaban? Todo lo que podía entrar en un bolso. Ves que van caminando con un bolso, solamente cosas pequeñas y sobre todo electrónicos. Eso es lo que se llevaban, lo hacían de día, como te decía, en el mueble vacío. Esto empieza con una investigación en época de pandemia y durante mucho tiempo lo siguieron hasta dar con esta banda y el modus operandi. Esto es lo importante. Lo importante era que había toda una logística armada que empezaba con un seguimiento de tu vehículo y con todo un seguimiento tuyo para ver cómo eran tus movimientos y dónde vivías, con más la información que podían contar. La verdad, un trabajo largo y muy bueno por parte de las autoridades policiales y obviamente con la colaboración y todo el empuje de la justicia. Pudieron dar con estos roballaves, porque en definitiva lo que hacían era robarte las llaves y después verificar que estuviese vacío y entrar y sacar todo lo que fuera dinero, joyas y electrónicos. Bien, cuando digo que participa mucha gente de este tipo de robo, sí. Son delitos organizados. Esto no se puede hacer si no es una banda organizada. Vos piensá que tenés dos vehículos, trabajo de campo, investigación, información. Es como, a ver, es toda una organización y van planificando y armando por cuadrículas. Porque hoy, por ejemplo, roban en Caballito Flores. Mañana, la semana que viene, para que no lo vuelvan a vincular, van a, no sé, Belgrano Palermo. Y después se van a otra, no sé, se van a Balvanera. Ahora, si descubrieran a todo el circuito del robo, ¿qué pasa? Digo, ¿cuál es la pena? Bueno, ahí empieza el rol de cada uno dentro de la organización. Por eso, por ejemplo, el doctor Yadarola, particularmente en el caso del oficial de la Fuerza de Seguridad, dijo que el rol que tenía y la participación que tenía era absolutamente vital. ¿Por qué? Porque él podía sacar a través de información que vos llegás consultando, obviamente, acceso que tiene la justicia y la Fuerza de Seguridad. Por ejemplo, vos podés saber a nombre de quién está tal o cual vehículo. Más allá que hoy también lo podés saber por las redes y demás. Pero podés tener información calificada y segura de determinadas personas. A través de tu DNI, a través de la patente del vehículo. Entonces, ahí empezaban a formar información. Por eso te digo que había trabajo de campo. Vos fijate, cuando te robaban a vos, usaban el inhibidor de señal para bloquearte y veían que vos fueras algo habitual. Por ejemplo, tenían obviamente la capacidad de análisis que tienen los delincuentes. Porque yo siempre digo, el delincuente ve cosas que uno no ve. Porque está atento justamente a todo. Exactamente. Yo siempre, a ver, perdón la comparación, ¿no? Pero, ¿cómo el perro de tu casa sabe que es domingo? Por los movimientos. ¿O cómo sabe si vos te vas y no volvés o vas y volvés? Porque está observando permanentemente tus movimientos. Entonces, sabe que si vos agarrás, no sé, el bolso del club, bueno, se va al club y no vuelve hasta dentro de cuatro horas. Ya sabe que es largo la salida. Ahora, si vos, no sé, bajás sin llave y dices, bueno, este sube enseguida. Ahora, Víctor, cuando hablo de la pena de expectativa para los delincuentes de bandas de este tipo, me refiero porque no hay utilización de ningún elemento como para cometer violencia. Digo, ¿cómo se tipifica esto? No, básicamente, primero, si lográs toda la organización, empieza la asociación ilícita y los roles. O sea, puede haber una pena alta. Exacto. El autor, el partícipe primario, tiene la misma pena, no hacía el encubridor. Por ejemplo, todo lo que robaban, a algún lado iba a parar. Y eso lo venden, lo reducen y lo hacen dinero. Ese señor es un encubridor. Y también hay distintas penas y distinta calificación. Por eso, ¿te acuerdas los cuadros que se hacían o que ves en las películas, que ponen arriba una persona, los otros abajo, cómo están vinculados? Eso es todo el trabajo que hace la investigación. Por eso te digo, es un trabajo muy largo. Vos pensás que estuvieron casi un año investigando esto y dieron con ocho detenciones en una banda mixta entre colombianos y argentinos, civiles y gente que aprovecha la posición que tiene dentro de una fuerza de seguridad.